Y el tema de José Emilio sigue dando de qué hablar, pues reveló la cruda verdad sobre la herencia de su madre, María ha impedido que cobremos. Está realmente interesante y te vas a enterar de todos los detalles aquí. Bienvenidos a tu canal que te dice la pura neta. Bienvenidos sean a La Neta TV. El hijo menor de El Pirru y Mariana Levy también cuestionó a su tío Coco Levy, quien fungió como albacea del testamento de su madre. Tras el lamentable fallecimiento de Mariana Levy en 2005, sorprendentemente hoy sus tres hijos, María, Paula y José Emilio, de 27, 21 y 18 años respectivamente, no han podido cobrar la herencia que les dejó su mamá y la cual se estipuló recibirían al cumplir la mayoría de edad. Muchos han especulado sobre este tema, pero TV Notas platicó en exclusiva con José Emilio y Paula Fernández Levy, quienes rompieron el silencio y revelaron la verdad de lo que ha ocurrido con este tema. Le hicieron la pregunta, José Emilio, ¿con quién vives ahora y cómo estás económicamente? A lo cual José Emilio respondió, por ahora estoy viviendo solo y la estoy pasando bastante mal, ya había encontrado dos trabajos. Primero estuve de jefe de cocina en un restaurante, pero no tenía la experiencia suficiente y después estuve trabajando de barman, pero me sentía muy cansado, abrumado, falté un día y me despidieron. Entonces, ¿cómo le has hecho? Le preguntaron. Ha sido bastante difícil estar sin dinero. Hay semanas que me duele la cabeza muy fuerte por la desesperación y el estrés de encontrar trabajo, pero vecinos me han ayudado. También en cierto momento comencé a vender desayunos, tortas, chilaquiles para los guardias de mi fraccionamiento, para poder subsistir, pero ahorita estoy buscando un trabajo fijo. TV Notas le preguntó, no tienes dinero. ¿Cuándo hay una herencia que te dejó tu mamá? ¿Qué pasó con esa herencia? A lo cual él respondió, ya parece un chiste eso. Van 18 años sin que se resuelva nada y ha habido muchas personas que se han aprovechado de la herencia, que han agarrado por aquí, por allá, ha habido personas que han trabado. ¿Que cobremos ese dinero? Estoy desesperado por cobrar ese dinero, que sería un volver a empezar. Por lo cual le dijeron, tu tío Coco fue albacia alrededor de 10 años de la herencia. ¿Cuál es tu opinión del trabajo que hizo al respecto? José Emilio respondió, mi tío Coco lo hizo muy mal, como albacea del testamento de mi mamá. En cuanto rindió cuentas, salió con otras cosas que no venían al caso. Faltaba dinero que, según él, había metido en broncas, pintura, pero no estaba la factura. Por eso mi papá y María, que ya era mayor de edad, decidieron cambiar de albacea y hoy es caro. Una amiga de mi mamá. A lo cual le preguntaron, ¿crees que él se haya quedado con dinero de tu mamá? Y respondió José Emilio, creo que sí, pero no lo puedo afirmar, eso es algo que va a salir. La verdad siempre sale y ahí nos vamos a dar cuenta, con él no tengo relación. El señor TV Notas dijo, nos enteramos de que ha faltado que se pongan de acuerdo los tres hermanos. Y José Emilio dijo, lamentablemente no hay una relación tan bonita y amorosa con María. Solo es cordial y le tengo mucho cariño, pero no hay relación desde hace medio año y primero debemos repararla, porque yo también la he regado con ella y me duele que estemos distanciados. TV Notas dice, ¿crees que María está obstaculizando y retrasando este proceso de que ustedes puedan cobrar la herencia? A lo cual José Emilio dice, sí, siento que María lo está trabando. No sé cómo, pero creo que ha estado impidiendo que la cobremos. A lo mejor ella piensa que la vamos a desaprovechar y malgastar, pero es nuestro dinero. Si yo me quiero gastar todo en un coche, en un viaje, es mi dinero y tengo ese derecho. No sé cuál sea la necesidad de María de obstaculizar esto, eso es lo que yo siento. Luego le preguntaron que si había un seguro de vida que dejó su mamá, que estaba a nombre de María, pero que les iba a dar dinero a ti y a Paula, y eso no ocurrió. Y José Emilio dijo, a mí me lo prometió. Se lo prometió a mi papá, a mi abuela, a mí me dijo, te voy a dar tu dinero para que vayas y compres tus cuatrimotos y hagas tu vida con ese dinero. Ella cobró ese dinero hace aproximadamente ocho años, y hasta la fecha no hemos visto ni mi hermana, ni yo, ni un peso de ahí. Y sí es algo que me lastima que no haya repartido algo de mi mamá entre los tres. Es cierto que legalmente estaba su nombre, porque cuando mi mamá sacó ese fideicomiso, nosotros no habíamos nacido y no tuvo tiempo para modificarlo, pero moralmente creo que así nos pertenece a los tres. Señor TV Notas dice, Paula y tú han preguntado recientemente qué es lo que pasa con ese dinero del seguro de vida. José Emilio dice, Miles de veces lo hemos hecho, pero siempre nos dice lo mismo, que nos lo va a dar. El entrevistador le preguntó que si quién lo asesora actualmente a lo que José Emilio responde. En el caso de Paula y mío, ahora hemos confiado mucho en el abogado María del Consuelo Estrada Soto, quien de forma honesta y responsable ha realizado gestiones dentro de la legalidad en coordinación con la Dirección de Derechos Humanos del Poder Judicial de la Ciudad de México. La verdad es que fue así como abrió la brecha para conocer con certeza jurídica la situación del juicio por la herencia, sobre todo porque se nos trató con respeto y esta nueva abogada ha marcado la pauta para que nuestros derechos humanos, como herederos, se respeten ante tanto engaño de los abogados que nos representaban anteriormente, de los salváceas, su tío materno Coco Levi y las autoridades involucradas en este. Y pasando a otro tema, le preguntaron, nos enteramos de que llegaste a querer quitarte la vida. Y José Emilio respondió, sí, me sentía muy solo, fueron muchos momentos y te voy a ser sincero, hace dos meses intenté quitarme la vida, pero la dosis no fue la correcta y por algo sigo aquí. Luego le preguntaron que les contara más de cómo fue. José Emilio dijo, como te conté, yo no vivo con mi papá. Entonces estaba en mi casa en Cuernavaca y me tomé todas las pastillas y antidepresivos que había en una caja. Me acosté, me puse a ver una película y me sentí tranquilo, porque pensaba, ya voy a ver a mi mamá. Sentía hasta felicidad, decía, ya casi voy a abrazarla. Pero así como les contó Paula cuando ella intentó lo mismo, yo creo que ella también me salvó a mí. En ese momento veía a mi papá que me decía, no te rindas, abre los ojos. ¿Y qué pasó? preguntaron. Ya le había escrito a mis amigos para despedirme y comenzaron a llamarme. Al principio no reaccionaba por tantas pastillas que había tomado, pero después sentí fuerzas y les contesté que me perdonaran, que todo estaba bien. A lo cual le preguntaron que cómo salió adelante de eso y él dijo, no tengo ni idea. No vomité, ni fui a un hospital, simplemente al día siguiente desperté con un cansancio terrible que se me fue quitando conforme pasó el día. A lo cual señor TV Notas dice, hoy, ¿cómo te sientes por eso? Y José Emilio dijo, ya me di cuenta de que tengo que seguir peleando, que tengo mucho por delante. Le preguntaron que si había tomado terapia y dijo, toda la vida he ido a terapia, 10 psiquiatras, 8 psicólogos, he tomado antidepresivos, pero la verdad es algo que no me ha funcionado. Yo prefiero escribir mis sentimientos para desahogarme. Le preguntaron que si sigue tomando los antidepresivos y José Emilio dijo, los empecé a tomar a los 16 años y me hicieron bastante bien, me convertí en una persona feliz, productiva, pero hace varios meses que dejé de tomarlos porque ya no me alcanzaba el dinero para comprarlos, aunque curiosamente ya no me gustaría tomarlos porque ahorita me he sentido bien. Luego volvieron al tema de la herencia preguntándole que si ya está más involucrado en resolverlo y él dijo, sí. A raíz de que cumplí los 18 años estoy muy pegado al caso, voy seguido a la Ciudad de México para checar todo lo del papeleo, lo que tiene que ver con mi hermana Paula y conmigo. Es desgastante de ir y venir, pero es necesario. Y la entrevista continúa con unos puntos muy interesantes que no se preocupen, es la segunda entrevista que subimos de José Emilio, la primera hablando sobre su mamá Ana Bárbara y esta segunda hablando de la herencia, que de verdad todavía tiene mucho tema y mucha carnita de dónde cortar, así que si estás interesado en que subamos la segunda parte, déjala en los comentarios porque desgraciadamente ya se nos terminó el tiempo. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que te avise la plataforma cuando subamos la segunda parte, ayúdanos con un like por favor y comparte para que lleguemos a más personas. Yo te mando un beso, un cálido abrazo y nos veremos en un próximo video aquí en La Neta TV. Hasta pronto.